Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la parte central de la entrevista en Despierta RD y hoy tratamos un tema sumamente interesante que nosotros atacamos constantemente el tema del trabajo infantil en la República Dominicana y para eso nos acompañan Maydenis Corniel, viceministra del Ministerio de Trabajo y Alberto Padilla, encargado del Departamento de Políticas, Normas y Regulación del Consejo Nacional de la Niñez CONANI Buenos días, ¿cómo están distinguidos? Muy buenos días Qué bueno que están con nosotros, sobre todo con un tema tan interesante el trabajo infantil en la República Dominicana y esa situación que nosotros hablamos a veces de que en nuestro país se puede visualizar algunos niños que están siendo utilizados para el trabajo primero por la vulnerabilidad a la que son sujetos cuando gente con el corazón noble dice un niño trabajando en la calle o pidiendo, pero también hay formas de trabajo que nosotros no vemos en las calles Cuéntenos un poquito de esto Bueno, realmente nosotros encontramos trabajo infantil más bien en el sector servicio en lo que tiene que ver con la competencia del Ministerio de Trabajo porque hay que, digamos, dividir el trabajo infantil que entra dentro de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y el trabajo infantil que encontramos, como tú dices, en sitios, en lugares vulnerables que son los que están en situación de calle, que ya ahí CONANI es quien lidera esos temas pero básicamente hacemos una, o estamos haciendo una sinergia conjunta para trabajar la problemática ¿En qué situación está el país con relación al trabajo infantil y el proyecto que se está haciendo desde CONANI para tal vez disminuir o erradicar esos números? Bueno, la situación del país con relación al trabajo infantil en términos de números lo vamos a saber una vez concluya la tabulación que se está haciendo de la última encuesta, la ENHOGAR 2019 pero partiendo de los antecedentes que hay con la estadística de la presencia de niños en situación de calle es bueno señalar que en el año 2000 cuando se hace la ENTI que es la encuesta nacional de trabajo infantil la primera se hablaba de que del grupo de 5 a 17 años en el año 2000 había 434 mil niños, niñas y adolescentes representando un número importante dentro del grupo etario de 0 a 18 se hablaba de un 18% y ya luego en el 2009, 2010 que se hace la ENHOGAR y repite la misma característica de la herramienta estadística de búsqueda 10 mil hogares fueron entrevistados se hablaba o se descubrió una reducción importante para entonces se hablaba de un 13% de manera que aspiramos que el corte de la siguiente encuesta que se está tabulando en este momento por la Oficina Nacional de Estadística pudiera reflejar una reducción sin embargo hay que considerar que a partir de la pandemia se agrega una condicionante que impacta negativamente en los avances que ya el país venía logrando y esto se explica por dos determinantes que son críticas para comprender el fenómeno en cuanto a la presencia de niños en situación de calle y es que la ausencia, el cierre de la escuela físicamente sabemos los esfuerzos que el gobierno ha hecho para mantener conectado a miles, a cientos de niños, niñas y adolescentes al sistema escolar de esta modalidad virtual pero la presencia física del niño, niña adolescente en la escuela sobre todo en la tan extendida se había convertido en un adherente fundamental para retener al niño fuera del espacio de la convivencia familiar en un entorno tutelado por un programa por adultos evitando así su contacto o su vínculo con alguna de las modalidades de trabajo infantil con la ausencia de la escuela y obviamente el tema de la economía informal como esto ha impactado en las familias esto de fondo es un tema de pobreza ya hay estudios que están reflejando a nivel mundial que va a retroceder los logros que se han hecho y en el país no escapa eso y hay que estar pendiente de que el impacto de la pandemia va también como consecuencia de eso a incrementar la presencia de niños en situación de cárcel Alberto y Mayreni ¿verdad? Sí Ustedes acaban de hablar de dos calificaciones y a quien le corresponde una parte y a quien otra para tener ya más claro por ejemplo yo veo niños limpiando zapatos en la calle nueve, ocho, diez años por ejemplo niños pidiendo los semáforos desde hace antes de los quince años hasta de cuatro años hasta de cuatro años ¿cómo yo puedo definir que le corresponde a Conani y el que le corresponde al Ministerio de Trabajo para que la gente entienda? Sí porque la gente a veces lo junta todo y dice no, no, no Conani eso es todo, todo de Conani exactamente o el Ministerio de Trabajo no está haciendo nada o el gobierno en el sentido general Bueno, tú has dado en un punto importante puesto que la competencia del Ministerio de Trabajo está presente cuando hay una relación de asalariado dependiente cuando hay una relación empleador-trabajador porque el radio de acción del Ministerio de Trabajo es digamos que mediar entre ambos y en el caso de que encuentre presencia de trabajo infantil en una empresa, bueno, dejarle su infracción al empleador entonces si tenemos un niño en situación de calle haciendo una actividad económica como limpiando botas, limpiando cristales no tenemos como Ministerio de Trabajo a quien infraccionar porque no tiene un empleador aparente entonces en ese caso entra dentro de la jurisdicción porque ya entra dentro del abuso infantil con Conani sin embargo no deja de ser trabajo infantil lo que pasa es que es trabajo infantil peligroso estas categorías Tienen un gran trabajo Sí, sí, y lo estamos desarrollando cada día con mayor interés y la medida en que nosotros nos acercamos a los detonantes de esta situación que es una labor de prevención que falta mucho por hacer en términos de la prevención vamos entonces a mitigar y en algunos casos erradicar algunas de las expresiones de trabajo infantil pero quiero señalar con esto de la tipología porque la gente a fin de cuentas lo que ve un niño alejado de la familia digamos que partiendo de y en peligro la institución hacedora de personas que es la familia ahí es que prácticamente nos desarrollamos y obviamente que la escuela es el otro factor importante para continuar en un ambiente de protección de un niño niña adolescente pero cuando lo vemos no importa la actividad estamos ante un niño en riesgo personal y social y como dice la colega la viceministra ciertamente el ministerio de trabajo regula una parte en cumplimiento con los convenios de OIT pero el 182 habla de peores formas de trabajo infantil y ahí es lo mismo para lo que también se llama niño en situación de calle o en espacio público estas etiquetas a veces son construcciones de la sociología para organizar la intervención pero no podemos desconfigurar de que a fin de cuentas es un niño que necesita que les reintegren a los espacios de convivencia social adecuados es decir que requiere de una restitución de derechos vulnerados y esos derechos vulnerados lamentablemente parten muchas veces de la familia no obstante que el tema de la pobreza provoca la expulsión de los niños para la captación de pequeños recursos para completar el ingreso y suplir necesidades básicas pero también no solamente por eso también hay unos mitos culturales que son hábitos prácticas y costumbres del modo de la crianza propia de nuestro país que reproducen también la situación de calle porque hay algunos adultos padres o madres a veces tutores que entienden que un niño para que no sea vago hay que ponerlo a trabajar temprano para que sea un hombre de bien de familia usted habla de la familia sí porque el trabajo infantil regulado ya prácticamente se ha arrinconado a cifras muy ínfimas es decir la gran empresa y la mediana empresa hoy día no utiliza casi mente mano de obra de trabajo infantil y el ministerio de trabajo tiene un sistema de supervisión bastante efectivo y hay un conjunto de sanciones de la cual obviamente mientras hay una demanda de mano de obra barata ser una tentación para un microempresario disponer de la mano de obra de un menor de edad sobre todo un adolescente sin embargo hay familias que teniendo empresas utilizan también a sus hijos y según lo que tengo entendido esto sí está permitido igual que el trabajo infantil cuando tiene que ver con temas por ejemplo de arte cuando tiene que ver si un niño quiere ser actor quiere salir en un comercial quiere hacer tal cosa según lo que tengo entendido todo eso está permitido ustedes me corregirán si no eso sí está permitido el dueño de una empresa si yo tengo pero el trabajo familiar no si yo tengo una heladería y quiero que mi hijo esté en las vacaciones o en el tiempo libre ayudando eso es trabajo y le pago por eso es o no está está o no está permitido mira en República Dominicana el trabajo el adolescente se considera acto para el trabajo a partir de los 16 años como tú has establecido de hasta de los 14 en adelante puede trabajar en algunas actividades tiene esa excepción pero esto tiene que estar de digamos regulado por el Ministerio de Trabajo con un permiso especial emitido por el Ministro de Trabajo o sea que los menores que vayan a hacer presentaciones artísticas a hacer digamos un trabajo cultural tiene que estar regulado y autorizado directamente por el Ministerio de Trabajo si no están cometiendo una ilegalidad y lógicamente están sancionadas puede ser sancionables quisiera conocer cualquiera puede responderme quien tenga el dato estadísticas de la cantidad de jóvenes o un aproximado de la República Dominicana jóvenes y niños en condición de trabajo infantil tanto en el tanto en el sector formal como en el informal y hablo del informal porque precisamente Gilbert ha señalado ahorita que limpia zapatos que estén le quina pidiendo vendiendo aguacate hay una gran cantidad de migrantes en esa misma condición y como ustedes piensan convertir digamos en los próximos tres años por lo menos este tema que resultados esperan hasta donde tienen planteado llevar esos números sobre todo que se creó en este gobierno el gabinete de atención a la niñez y adolescencia creo que va de la mano con esto si fíjate con relación al dato ya señalaba que hay que esperar que cierren en un hogar que es una estadística macro estadística nacional que hace la Oficina Nacional de Estadística pero por los datos administrativos de información administrativa que llega a Conane te puedo decir que para niños en situación de calle o en espacio público o peores formas de trabajo infantil lo que la colega señala los que nos corresponden a Conane del año 2017 al 2020 nosotros en los hogares de paso que es un esquema de protección intermedia porque no es una familia es una protección un tránsito hacia la restitución del derecho de la convivencia con la familia nosotros habíamos recibido unos mil seiscientos casos de niños en situación de calle como tú señales la presencia de niños migrantes a veces no acompañados es un hecho impactante dentro de esa cifra y son los típicos casos del polígono central del Distrito Nacional y en la periferia del Gran Santo Domingo que se ven en una de estos perfiles que nosotros hemos recategorizado para organizar la intervención muchachos que están en mendicidad algunos por cuenta propia pero otros no son trabajo infantil per se sino utilizados por adultos para la mendicidad y aquellos que venden cosas en los elevados los que están los que venden cosas en los elevados en tanto el 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 producto no es de ellos per se es un trabajo en sociedad con adultos entonces ahí hay trabajo infantil peligroso por la exposición que ellos están y quiero volver al tema del trabajo con la familia el que tiene un pequeño colmado una ferretería que tiene al hijo de ayudante ese es un tema muy peligroso porque precisamente es ahí donde las cifras no se mueven porque convencer a una familia de el tiempo como se diluye el tiempo por eso el impacto de la tanda extendida porque lo saca de la mañana hasta las 5 de la tarde no puede estar en el negocio pero el el medio tiempo escolar tradicional que teníamos permite esa dualidad y en esa dualidad hay que preguntarse el niño hace la tarea socializa con pares cuestiones propias de su estado de desarrollo por su edad o cada día ese niño de 7 u 8 años se parece a un adulto de 50 en tanto los hábitos que va recibiendo en la práctica que lo vincula entre comillas a algo por su bien es decir el pan de hoy puede generarle la pobreza mañana a ese niño el rendimiento escolar acabo de caer con un tema que es trabajo infantil y ustedes me dirán como se corrige cuando un niño es el papá la mamá o el niñero de otro porque yo no pago una niñera porque no tengo pero mi hija de 7 puede cuidar a la de 4 eso es peor forma de trabajo infantil yo he visto niñas que las dejan solas porque tienen 10 años 11 años y son las que tienen que cocinar y que atender a sus otros hermanitos y se vuelven mujercitas limpiar la casa porque les toca el trabajo porque no hay dinero para una niñera porque no no tiene y eso está pasando en nuestro país más de lo que se piensa mucho más que tenerlo en las calles mendigando y mucho más que tenerlo en una empresa propia trabajando trabajo infantil doméstico cómo se corrige eso y qué se está haciendo porque esto es peligroso permíteme endosarle por ejemplo una madre de 15 años cómo sostiene económicamente quizás a su infante sin caer en el tema del trabajo infantil porque ya hay puede haber el tema de que se le ha emancipación o no conocer un poco de la legalidad de eso mira yo creo que ese es un tema en el que hay que trabajar y hay que trabajar bastante ya tenemos un poco de un paso avanzado con el tema de la nueva ley que tenemos contra el matrimonio infantil pero lógicamente que tenemos una realidad social que no podemos estar espalda a ellos el gabinete está trabajando en digamos el gabinete de la niñez el gabinete de la niñez la primera dama exactamente está trabajando en crear políticas precisamente para la implementación y estamos trabajando con esos temas de hecho lo hemos discutido también en el directorio de CONANI porque no podemos darle la espalda a esa realidad pero yo creo que las cosas no se van a lograr de un día para otro pero tampoco es imposible de lograrlo de algo hay que partir y yo creo que sí que estamos encaminados y digamos responsabilizados no solo nosotros como autoridades sino toda la sociedad dominicana para trabajar esos temas porque la verdad que mucha decomposición social que tenemos se debe precisamente a que un niño un adolescente no está en condiciones de instruir a otro niño no cumplen las etapas y miren este próximo sábado 12 de junio se conmemora o se celebra se conmemora se conmemora el día mundial contra el trabajo infantil y así lo ha determinado desde hace unos años la organización mundial del trabajo desde el 2002 desde el 2002 entonces nosotros desde aquí desde Despierta RD y el aporte gracias al ministerio de trabajo y al consejo nacional de la niñez por la participación interesante de esto el llamado principalmente a ese punto que acabamos de mencionar y que la viceministra lo dice aquí hay muchas familias que entendemos la situación de que no tienen con qué pagar una niñera y que están exponiendo a sus menores niños y niñas a ser los padres de esos niños y a ser los niñeros quitándoles de alguna forma su etapa de niñez o adolescencia para devengar responsabilidades que les tocaría ejercer a un adulto y con esto de una forma u otra atrofian su desarrollo social su desarrollo emocional y otros tipos de temas y esto a veces es el que lo ve es bastante doloroso de verdad que muchísimas gracias por su participación aquí quería decir rápidamente el colega cuando habla de la adolescente embarazada que ya es madre me da el preámbulo para decir la buena noticia como señala la viceministra es decir hacia dónde vamos el gabinete de niñez y adolescencia es un mecanismo intragubernamental para alinear los distintos proyectos programas y políticas que existen en el estado dominicano que atacan este fenómeno todos los programas de lucha contra la pobreza todo el piso de protección social de alguna manera viene a ayudar a que familias vulnerables sobre todo los de extracto de extrema pobreza mantengan a sus hijos dentro del fuero del hogar sin embargo también como también señaló la viceministra hay otros mecanismos y en CONANI que es el coordinador del gabinete de niñez y adolescencia hay un directorio donde interactúan seis sectoriales y varios representantes de la sociedad civil y todos ellos tienen una misión por ley de echar adelante el sistema de protección que tiene varios mecanismos de prevención a nivel comunitario que ayudan a la familia todo eso funcionando en una armonía con una dirección clara con metas al 2023 esperamos tener un resultado loable que darle a conocer al país muchísimas gracias señor Alberto Padilla encargado del departamento de políticas normas y regulación del consejo nacional de la niñez CONANI y a Mayrenis Corniel viceministra de trabajo que han estado con nosotros tocando el tema del trabajo infantil a propósito de conmemorarse el próximo sábado 12 día mundial contra el trabajo infantil a ustedes las gracias por habernos acompañado en estas dos horas continúen con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional mañana nuevamente este equipo es jueves reintegra a partir de las 6 nos vemos mañana Cristian Cabrera Gilbert Guzmán y una servidora Loremi Solano bye bye